Bueno, un micrónel por mis diosas, y muy gather para gastronomía que contempla el proceso por los stratégicos ahí es entre sí y para el residente TypeCon del Imperio Nuestra Roca. Las regulaciones está presentado a Kill Bradham, que es responsable de que Dios nos ha afirmado que Dios nos ha infangado. Dios nos ha contactado. Todo lo dicho que está buscando. Y mucho tiempo para el Departamento, una página de dónde está la gente, o que está en la página web, o en la página web o en la página web y a la página web de la página web. Por ejemplo, hacemos la página web de la página web de los investigadores, o en la página web de los investigadores, son unas necesidades para incidir. Un momento de les sombreran un comentario y tengo una cantidad de años, pero trajo una información de los investigadores que se encuentran con el gobierno y los investigadores que se encuentran, ¿no?, también hay que empezar con esas cosas. Toda la manera que estamos, pues, todo este momento, es un ejemplo que tenemos que hacer. Tenemos un momento muy bueno, en cualquier caso, en un año, y en questo tendríamos que no hubiera yayos de verdad. Entonces, con que todo el problema es una vez que estamos en realidad, es una vez que hayan que hacer que hayan y no se hará ni mejor. En este momento, lo que estamos haciendo es que en un bondsito, es un enteendo, que en un minuto de personas en el momento en que ha sido una conversación para que haya muchas personas que hubieran un nuevo equipo de productos tenemos que contar estas familias en los que estamos hablando en un lugar de la formación que es un paciente y en especial en los que nosotros hacemos en los que está muy bien con que hay una especie se han hecho un paciente mucho más importante que hay una expression en un lugar de familia de los barrios que presentamos en un lugar probablemente como era una cuestión de las estudiantes de la ciudad de Mónica, esto es 8 años, no siempre han empezado, no siempre han pedido que a las que no estén trabajando, no es un espacio, no siempre hay que serlo, no siempre hay que serlo. Y este es el momento, y este es el momento, no hay que serlo, no siempre hay que serlo, no siempre hay que serlo. Cuando empezamos a hacer, en el año 69, ahí atendieron a mi crédito, no me quedan formachando. Y luego, cuando lo meto, cuando lo meto, la cocina costal, se va a hacer una conversación de la cocina. Todas las personas, por si no se están trabajando en la fundación de la ciencia, en el manto de casa, tenemos una gran ronda de la fundación, que se va a tener una reflexión de una nueva, en el resto de las personas, en el país, en las intituladas. Y no se va a tener las mujeres, porque hay muchas mujeres, no te asumieron en todo, y se han conocido en la cocina, no son muy medicinas que la gente no tiene ni X en la fe que no se ha dado la aplicación sino también en la sentimiento de la. ¿No se ha dado la aplicación? ¿Es el efecto de la consultación? ¿Cómo no sé? ¿Cómo no sé? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo las funciones de maestro? ¿Y qué? ¿Cómo es el que nosotros tenemos para la comunicación de la asociación de los emisiones empresariales de las actividades de momento en el que se descone como una seca? ¿Y hacer que la oportunidad de poder que haya funcionado con la autoridad de cualquier usuario? los alumnos, la comunidad de esta venta, y la nutricionista es una planta de los fondos que siempre están en la venta de la gente. Este es el tema de los equipos y carácter, las palabras y las dimensiones de la gente que se ponen en la venta, hasta que no hay más y más de las mismas de las personas, y las que se han en las necesidades, y las que se han en la venta, y las que se han en las que se han en la venta, y las que se han en la venta, y las que se han en las ventas, y hay que ver con los ancianos. De una forma tan sencilla que tenemos que empezar a ir con las cosas importantes. Estas personas con las especiales calencias a ellas no deberían ser un material de problemas muy frescos. A lo mejor siempre con eso puede significar la ciencia de la mente de la muerte. ¿Vale? No hay nada. Algunas veces, ¿vale? Las personas se enseñan con las especiales porque los chicos y los adolescentes tienen que hacer una especialidad y siempre con las escuelas de las espaldas y no tienen ciencia que sea una cosa que no tienen que estudiar. Siempre con las escuelas especiales para mujeres para ellas, para sacar una carta y que pudieran participar en la comunidad de familia. Siempre con las escuelas, una buena idea, una decente, una buena montaña sin la decencia de pescar. Siempre con las escuelas de las escuelas que se ingeran a las escuelas de mujeres y bueno, después de tener esas expectativas, son que el papel de la mujer, es decir, tiene que ser un momento de la mujer, la mujer, las mujeres, se lo conocen todas, y no entiendo más. También, como es, hay una manera muy mal, la manera de la cara de los 100 años, y no se ha dado por la tarde, pues, se ha dado que se ha dado que se ha dado, 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 se ha dado, y ahora, no hay que tener una manera de hablar más, porque hay las personas, o sea, es el momento que se está haciendo, que también presentan justamente las capacitadas físicas o mentales, especialmente con las las capacidades capacitadas que no han asciado, que es un nuevo público, como que se hacen en las calles, en las departamentos de la Vecina de la Nación, y capacidades que se sientan o no, que se sientan en las sociedades y que se tienen de acuerdo en que se realizan en las calles, en las calles de la Ciencias de la Nación, en las calles de la Nación. No hay más que todos los interesantes que les tengo, los que les han hecho con que no participaron más, pero la organización de los fondos no han puesto de casas. Es importante tener casas porque se construyen con materias internas, que no han puesto de una universidad, 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 y hay que tener una universidad muy chica en esa casa. Pero creo que si ustedes dan los interesantes, no se han puesto de una universidad y necesitan una universidad, sino que no se han puesto de una universidad. Ni especiales que si ustedes estarán en la universidad, ni que no hay, ni que no hay, ni que no hay. Desde esta es la universidad, yo también tengo una buena pregunta, porque además tenemos que empezar algo, pues ya tenemos problemas, simplemente estamosngando problemas de salud y que tenemos que empezar, pero también hay que empezar algo como uno. Siempre lo que nos puede hacer es que el nombre de los neumones. Pero según el acto, el principio de todo, un pecho de los ocho de palabras y con su gestos. Pero en un día de proyectos, pues, un tema, una de las personas, una de las personas que se empezaron a contar con todo el que se van a relacionar con todos los proyectos. Y este que se nos ha acabado con los proyectos, el tema de los proyectos, los proyectos, los proyectos, los proyectos y los proyectos. Y el tema de los proyectos, los proyectos, los proyectos, los proyectos y los proyectos. Y el tema de los proyectos, los proyectos, los proyectos, los proyectos y los proyectos. Y empezó a trabajar en una, una, una fundación, una fundación, una fundación, una fundación, una fundación, una fundación. Y la que voy a entender, que esa fundación es tan maldita, tan maldita, tan maldita, tan maldita. Y la fundación es tan maldita, tan maldita, tan maldita, tan maldita, tan maldita. Y la fundación es tan maldita, tan maldita, tan maldita a se corta y tan maldita, tan maldita. y pues entonces son de muchas horas, según el momento diferente, y yo soy el sistema que tengo un poco de que no, sé que somos el doctor, que dentro de la salud no tiene que tener que tener que tener, pero no es mi punto de vista, que no tiene que tener, no lo haré, no es por lo que no tiene, pero siempre nos está dando una cosa, no es la no es muy significante también que las fundaciones para estar no es pesado para que sea tan importante que lo dije porque no lo hacemos entonces yo en la época de allá es suficiente tranquilamente todo el camino de la que vemos el primer de las seis que es la 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 la profesora que confesaría desde que fuimos está en el municipio de la gaflera, que no se mira la gaflera con el fútbol, o ella irá buscando con el fútbol de ella con la generosidad desde que fuimos en el momento de la gaflera, que es el momento de la gaflera, que es el momento de la gaflera de ella, que es el momento de la gaflera que tenemos aquí en las tertulias que vamos a ver, que es el momento, que no hay que tener un día en la de dar un actinio, que entra hasta aquí, que queda, que sea su casa como una sola, es un momento único, porque un momento de los que estamos aquí en los estallados, pues es siempre conocido en las comunidades que llevan aquí en la comunidad, que se le caen de mesa a mesa, si son malas de cubiertas, o una de cubiertas, o una de cubiertas, que se le caen en ese mismo momento, como para que se lo lleve y que además no se lo lleve en la punta corriente no se necesita mucho un cuadro que hay gente publicada que sí que no hay dinero más o que sí que no es que no es que no es que no necesita muchísimo más que nosotros, aunque es que no es que no hay en España ahora, pero es que una vez que no tiene ningún intercés y nos da cuenta que a todas las mujeres que no demoran de ella, que es que pueden ser los niños que pueden y se escuchar a todos los niños y de las mujeres 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 con el pincón que se escuchan y cada una conciencia y Champaña, que lo lleve que no, 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 las las formas de lo que tiene una persona y la persona que tiene una situación en el futuro de su casa y de su vida, de una vez que hay que hablar, la esperanza de ser un proyecto y hay que tener que ir a la mitad de ese momento. Pasamos al momento, ayer, no hay que poner, ya no es un desastre, no es un desastre, no es un desastre, no es un desastre. Pero no lo hacemos mucho, mucho, mucho de su acuñecta. pero sí, sin embargo, de esa información fue un segundo de ese mejor día, mejor día, mejor día, mejor día. Entonces, ya me quedan más aquí, yo me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo. Pero ya está, 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 ya está. Y me quedan mejor en un hecho conmult También porque vivimos un momento en este país y también por lo largo de la gente, aunque sea persona que sabe que exista, nos recomienda un edificio, pero no sé si no va a estar crendado, porque la gente está crendado no sé si no va a ser la película, entonces yo pienso que se puede ser, pero yo pienso que se puede ser cuando la gente no se veía y me saciamos, entonces yo quiero hacer esto, ahora voy a empezar con nosotros con nosotros, nosotros somos amigos, pero la gente no tiene que estar soñando, que no nos puede ser siempre aceptado. Es solamente para que la razón también es así, no lo que crees que no se reúne, no sé si lo que crees o no lo que crees, ni siquiera lo que crees, mientras que tal vez es una buena canción muy importante. Entonces, ¿qué es lo que crees? Nos tenemos todos, y es que tenemos que tener, tenemos que tener la forma. Como la vacía de un 10, es que tenemos que tener, tenemos que tener un 10, y es que tenemos que tener un 10, y es lo que crees que tenemos que tener. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? No hay nada que hacer suficiente, en cualquier momento, es sumar y que va a llegar muchísimo, muchísimo, y en cualquier colegio, a todos, a la gente, muchas veces, pero es muchísimo, y ahora que se realiza algo, pero en más, y en estos momentos, en estos momentos, se convirtió a ser una situación más grande, la verdad, la verdad, es una gran diferencia, la diferencia en un hombre, la mejora más, pero en realidad, es una experiencia de mí, así que muchas gracias a todos, me he hecho bien y me he hecho mucho en el país, gracias a todos. De hecho, no me he hecho un comentario, no Cristina, que es una gran elección de Roberto, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.